Yo, desde el área 809, haciendo alianza con el área 787, extendiéndonos hacia el área 212 y 718, estamos expandiéndonos por todos los Estados Unidos, América Latina y Europa, hasta cubrir todo el globo terráqueo. Conmigo tengase cuidado, que yo sí que ando almao cuando me tiro pa'l gueto, yo ando bien acompañado, con un combo fuleteado, que hay que tenerle respeto. Conmigo tengase cuidado, porque ando almao y voy pa'l gueto, yo ando bien acompañado, con un combo fuleteado, que hay que tenerle respeto. Respecto de Maxi Man, Redimido, Dangerous, un ejército camina conmigo, ten cuidado enemigo, porque estos sí son Dangerous, que lo mío sí que está diciendo. Dispuestos a tirarse pa' tu bloc y conquistarlo, Dangerous, un ejército camina conmigo, ten cuidado enemigo, porque estos sí son Dangerous, que en la calle hay un peligro de muerte, venceré con un peligro más fuerte. Guarden sus metales, no se subleven, be quiet, no se metan con quien no deben, los hombres sabios a retarme, no se atreven, pues a mi cañón hasta los demonios le temen. Gunsta Man, voy a hacerte boom, boom, blan, a ti, a tu familia y a todos los de tu clan. El boss de allá arriba contigo tiene un plan, quiere convertirte en todo un gato imán. Sígueme que haremos que el bloc entre en razón, y a cada uno le apuntaremos al corazón. A precio de sangre pagaron esta misión, y nadie evitará que hagamos una invasión. Será entorpecido el que nos lleve la contraria, y vencido el que nos haga represalia. Aquí no hay miedo, tenemos la fuerza trinitaria, y para vencer la artillería necesaria. Dangerous, un ejército camina conmigo, ten cuidado enemigo, porque estos sí son Dangerous. Y lo mío sí que están dispuestos a tirarse pa' tu bloc y conquistarlo. Dangerous, un ejército camina conmigo, ten cuidado enemigo, porque estos sí son Dangerous. Y en la calle hay un peligro de muerte, venceré con un peligro más fuerte. Pa, pa, que mi jefe te bendiga, más vale que hagas lo que te diga. Come follow him, que hay victoria al que lo siga, pero no te rebeles que no hay liga, manigo. Y ni loco compares tu plástica, con mi reina valera de recarga automática. Esta negra tira 66, y si te bajo el dedo te gano por ley. Tranquilito por la orilla, que a mis amigos invisibles no le haces ni cosillas. Venemos a tu mando en la mirilla, y es tan grande nuestra ventaja que luchamos de rodillas. Tranquilos, que no vinimos a matar gente, vinimos a exterminar la atadura de tu mente. En el nombre de Baruj Hashem, es esta misión, y mi alfiler y dispara, vida y salvación. Conmigo tengase cuidado, que yo sí que ando al mao cuando me tiro pa'l gueto. Yo ando bien acompañado, con un combo fuleteado, que hay que tenerle respeto. Conmigo tengase cuidado, porque ando al mao y voy pa'l gueto. Yo ando bien acompañado, con un combo fuleteado, que hay que tenerle respeto. Porque un hombre inteligente, jamás se levantaría en contra de un creyente. El peligro de las tinieblas se enfrenta, con un peligro mayor. Es el peligro de los cielos. Que no cunda el pánico. Que los míos, son los que la gente sigue llamando locos y fanáticas. Cuando veas a uno de ellos en la calle, no lo ignores, respétate. Dangerous, la 66, es la balada del King of Kings, de doble filo. Dangerous, la que no falla, y el combo fuleteado, son los ángeles que me acompañan día y noche. No te confundas, he redimido, man. Dangerous, exterminador, operación PR, edición especial. Jackson, hablándoles en su idioma. Kauca, si no, no. At nape, se lo llama el目 de la creyente, que la cruồi de la creyente es un granklossal. Zero, que la cruz esténдиBLE.